muy buenas tardes enrique francisco francisco bueno queremos saber cómo ha sido su impulso para poder llegar en el fútbol profesional y así fue desde chico no siempre tiene muy gusto de jugar pero siempre acompañe mis hermanos que siempre jugaron fútbol y como amador y siempre me fui a acompañar ellos y siempre me gustó mucho y eso hizo hacer como carrera no seguir como carrera para hacer mi profesión y hoy estoy acá gracias a dios pero trabajando mucho para sustentar mi familia y conseguirme las cosas bueno y para para la gente que siempre están preguntando cómo ha sido tu llegada acá en bolivia y en el club jorge vicermán estaba a jugar en un equipo en brasil pero cuando me contactaron para para venir yo de pronto no no había conocido un instrumento solamente de mirar en la tele no que estaba a jugar al libertadores y cuando me invitaron a venir acá de pronto que muy contento y y vení para poder hacer parte de ese plantear que desde cuando llegué acá fue muy bien y como como ha podido recibir su primero clásico cochabambino ya fue bueno cuando llegué acá ya sabía de lo peso que era jugar un plazo cochabambino que son dos grandes equipos no hubiese mantenido una gran historia contra contra ahora sabemos la responsabilidad que era pero también queríamos también conseguir un lo primero clásico la victoria pero no conseguimos pero conseguimos luego enseguida no no segundo lo segundo juego no dentro de nuestra casa creo que una de las más goleadas de la historia del clásico que fue muy importante para nosotros también dar una confianza más y estamos muy contentos pero estamos pasando un gran momento acá en el club y esperamos ahí lograr grandes cosas y la última pregunta que siempre la gente quiere saber cuál es el plato preferido que más le gusta en cochabamba y en bolivia yo no no tengo unas restricciones con comidas me gusta mucho la comida brasileña pero acá en bolivia tiene siempre una los empanados no que empanada de queso empanada de queso no tiene también salteña no salteña no me gusta mucho pero es una vez otro otro en camarín yo no conocía pero experimente pero los empanados me gusta mucho su pancho también la culinaria boliviana es muy rica no tiene muchas cosas ahí para 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 se gustar y creo que con más tiempo ahí voy a tener la oportunidad de probar ahí los platos que tiene chico muchas gracias 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 que vaya bien